¿Cómo se encuentra el transporte público actualmente en Venezuela? ¿Cuánto se pagaba antes del aumento? Mil bolívares ¿Cuál para ti es mejor? Bueno, ninguno de los dos Andar en mototaxi te puede desplazar en medio del tráfico, más o menos al mes ¿Cuánto gana un taxi actualmente en Venezuela? Lo máximo que puede sacar en el momento es para aguantarse, para mantenerse Nos respetan a la tercera edad, con unas muletas En Venezuela existen cuatro tipos de transportes principales Los autobuses, taxis y mototaxis También están los metros que se encuentran en las principales ciudades Como Caracas, Valencia y Maracaibo Pero además de eso también están los carros por puestos que te llevan de un punto a otro ¿Cómo es la experiencia de viajar en un autobús público actualmente? Yo me encuentro en el terminal de pasajeros de Por la Mar Y voy hasta recorriendo los principales lugares donde se mueve el transporte público Acompáñenme a hacer este recorrido Y así se encuentra un mediodía de un viernes totalmente congestionado Aquí se movilizan todas las unidades que van hacia los diferentes destinos del estado de Nueva Esparta Ahí arriba las rutas 17 en total y lo curioso es que justo al lado tienes un mercado también ¿Qué les parece? ¿Cómo ven el terminal? ¿Cómo ven el movimiento de gente actualmente aquí? Existen diversos tipos de transporte entre los que destacan los autobuses Normalmente recorren los principales lugares urbanos de cada ciudad Yo voy a tratar de agarrar un autobús de los rojos Pues la diferencia de estos es que hay que pagar un bolívar al subir al autobús Son los autobuses del estado ¿Es la mayoría de los autobuses del estado o este nada más en particular? No, todos ¿Casi todos tienen aire? Solo los privilégicos del gobierno son los que tienen aire Es que han aumentado ¿Cuánto se pagaba antes del aumento? Mil bolívares ¿Un bolívar? Un bolívar, son como 20 centavos de dólar más o menos ¿Qué vendes por cierto? Marquesa Es como una torta ¿no? Sí ¿Cuántos salen? Dos dólares Pachita, chocolate y coco Sabe coco, se ve buena Dame una pa ¿Cómo es tu nombre? Alcimaris ¿Y Alcimaris? ¿Y para dónde tú vas con esta torta? ¿Dónde las vendes? ¿Aquí en el centro? No, yo trabajo en el Funka ¿Esto es una feria de comida, no? Sí, es un parque Pero para ayudarme, no está difícil Pero la gente dice que la situación se está acomodando No ¿Qué no? No, no se está acomodando, él se ríe ¿Quién dice eso? Me llevo esto para ayudarme ¿Y tú tienes hijos? ¿Cuántos tienes? Tengo cinco niños Está familia bien hecha Entonces tienes que trabajar extra para poder llevar el... Te voy a ayudar con una Y la voy a probar Vamos a ver, vamos a probar la Marquesa de Alcimaris Esto es lo que normalmente es un autobús en Venezuela Digamos que estos son los privados Porque no son del Estado Sino que son personas que manejan estas unidades Y cobran actualmente dos bolívares por persona Eso quiere decir que son 30 centavos de dólar aproximadamente Algo particular que he visto es que actualmente en las unidades se siente un poco más seguro Recuerdo yo que años atrás había muchas noticias con el tema de la inseguridad Se montaban en los autobuses, atracadores y robaban a todos los pasajeros Daban los teléfonos Una experiencia bastante desagradable Se escuchaban noticias de ese tipo constantemente en Venezuela Hoy en día la verdad que no he visto tantas noticias acerca de este tipo de delincuencias ¿Qué opinan del transporte público? ¿Le parece bueno? Los robitos son... Esos robos son del Estado, ¿no? Y estos son públicos Los públicos están siempre así todos ¿Y qué cobran? ¿Más caro esto o más barato? Más caro Este es más caro que el otro ¿Cuánto cobraría el otro? Muy bien ¿Pero sí le parece buena experiencia entonces también este tipo de transporte público? Lo más que pasa es más frecuencia Ustedes escucharon la diferencia de este transporte público en comparación con los del Estado Es que pasan con más frecuencia, pero son más costosos Y así es más o menos la experiencia de viajar en un autobús actualmente en Venezuela Ahí luego están los mototaxis Así se ven los mototaxis aquí ¿Cuánto cobran una carrera? Vamos a hacer un recorrido Estamos con Rosnel recorriendo las principales calles de por la mar A ver cómo está ese movimiento de lo que es el transporte público ¿Qué tal se mueve? ¿Haces carreras diarias todos los días? Claro, claro Mi cliente también Más o menos, ¿cuánto hace un mototaxe al día? 10 bolitas 10 dólares, ¿no? Sí, un día bueno, ¿cuánto deberías ganar? Día bueno, bueno, 20 ¿Pero es más que el sueldo mínimo entonces? Claro, pero hay que darle duro pues La cuestión es cuánto tú crees que debería ganar entonces un venezolano actualmente Un sueldo así para poder vivir más o menos Como 100 dólares ¿100 dólares al mes? No, quincenal Quincenal, ¿no? Sería 200 dólares 200 dólares mensuales, sí, 280 mensuales también son buenos Si hay que comprar algo para la casa, como lo compres, no puedes Y ahora lo peor es que se está viendo la inflación otra vez, está subiendo el dólar No, se está poniendo más caro Este es lo que es el terminal, aquí están los autobuses que viajan a la zona extraurbana Dicen que la economía se está mejorando ¿Tú crees que sí se está mejorando? Se está mejorando, pero ahora con esta subida del dólar ¿Qué tal la seguridad? La seguridad está bien Con esa parte no podemos quedar Esta es la ventaja que tiene andar en mototaxi Que te puedes desplazar en medio del tráfico con total tranquilidad Y llegas muchísimo más rápido al destino No se olviden, mi gente, de suscribirse al canal si te está gustando este video Gracias por este recorrido Y luego están los taxis Que son normalmente carros como estos La gente lo que hace es Coloca un casco encima del carro Y ya listo Y se consigue en todas las ciudades del país La carrera mínima de un taxi ¿Cuánto es? Más o menos 3 dólares, ¿no? Vamos a recorrer en un taxi tradicional de Venezuela Y estos son los stickers que pegan para hacer taxi aquí en Venezuela Más o menos al mes Porque la gente querrá saber cuánto gana un taxi actualmente en Venezuela al mes Máximo que puedes sacar al mes son 150 dólares Para aguantarse, para mantenerse Para solventar lo que es el tema de la comida Y que no te toque, compro un repuesto para el carro Tienes que ir como que apartándole arguito al carro La hora del T ya tienes donde aguantarse para el carro Lo único del taxi La cuenta de trabajo estoy en el carro Y si se daña, te jodís Te consiente, me guarda para tu carro Porque hay muchos que son así Que trabajan y los poquitos que consiguen Se lo gasta, se lo rumbean y nada Y entonces cuando se daña el carro No, que el carro lo tengo pero no tengo para comprar un repuesto Porque el Estado no te financia a ti los repuestos ni nada de eso, ¿no? Y para financiar un repuesto no quiere Nunca han podido, no han podido El gobierno nunca ha podido No puede, de que de que de que de otro Le da beneficio por como te dice crédito A los autobuses Está difícil la situación Cuando uno se está ya encuadrando al precio del dólar Viene el dólar y pega un salto Y ya uno se vuelve y se rola todo de nuevo Y el famoso taxi que llamaban aquí en Venezuela Taxi pirata todavía se ve, ¿no? Sí, se ve Se ve y igual La mayoría de los taxis que estaban organizados Eran casi todos los piratas que se organizaron Por el mismo problema de la gasolina Claro, porque la gasolina Tú consigues una parte subsidiada, ¿no? Sí Porque aquí en Venezuela El Estado te subsidia pero hasta 120 litros Entonces tiene que invertir también En gasolina internacional Que te sale a 0.50 aproximadamente el litro No se ve tanto taxi ahora, ¿por qué? Por eso, por el mismo problema de la gasolina Hay muchos que pasan hasta todo un día parado Y no consiguen ahí Está parado no te da la base Porque tú vas a ser parado todo un día ahí Yo creo que también es un factor De que no haya tanto taxi Entonces te beneficia a ti Porque al no haber tanta competencia De repente agarras un poquito más de él Hay bastante Estamos justo pasando por la Santiago Mariño Que en tiempos atrás Era la avenida comercial Han hecho muchos videos virales de YouTube Que muestran la Santiago Mariño Como parte de la decadencia del país Prácticamente todas las personas Que trabajan aquí en la Santiago Mariño Se fueron a los centros comerciales Por eso es que la Santiago Mariño cae Ese es un tema que no tengo Es así como lo estoy diciendo La mayoría de los comerciantes Que estaban aquí Se fueron a los centros comerciales Y con respecto a la seguridad Tú como taxista que estás en la calle Recuerdo yo que hace años en Venezuela Había bastante inseguridad para los taxistas Casi ni se escucha eso Los choros grandes se fueron de aquí De Venezuela, ¿no? De Venezuela Y los que estaban por ahí loquitos Y la gente buena se quedó aquí Se dieron coca O sea que tú andas más tranquilo entonces Claro, uno andas más tranquilo Porque ya uno sabe por dónde va Y la gente ahorita no es como antes Yo recuerdo que años atrás Uno iba a agarrar un taxi Y te veían primero a ver el aspecto A veces ni se paraban los taxistas De las cosas positivas que tiene hoy El transporte público Que ha mejorado muchísimo la seguridad Gracias por este recorrido Aquí tiene mi hermano Y que tenga muchísima suerte Seguimos todo lo que es el transporte público Aquí en Venezuela Y luego están las perreras O las camioneticas Son rústicos Que te llevan a lugares más rurales Normalmente estas unidades Son camionetas o jeep Y suben a lugares Donde los autobuses como estos No pueden llegar Tienen un costo un poco más elevado Que rondan entre 3 y 5 bolívares por pasaje Eso es un dólar aproximadamente ¿Qué te parece a ti el transporte público? Algunos tienen buenos servicios ¿Cuáles son los mejores? ¿Los del estado o los públicos estos Que son las camionetas que se ven todos los días? ¿Cuál para ti es mejor? Bueno, ninguno de los dos ¿Y los precios son iguales? Mejor ¿Cuál es más barato? ¿Cuál es más caro? El robo ¿El robo es más barato? El robo es más barato ¿Cuánto cobra un autobús robo actualmente? Mil bolívar Mil bolívar O sea, eso es un bolívar, digamos Los otros normalmente ahorita están cobrando 3.500 Dependiendo la zona hacia donde ¿Y tú crees que con un sueldo de 30 dólares al mes Que es el sueldo oficial más o menos, ¿no? No, eso no alcanza ¿No alcanza para pagar un transporte? Yo voy a estar trabajando para el transporte prácticamente No, no se te va todo el sueldo en eso, ¿verdad? ¿Las personas de la tercera edad no pagan transporte o sí pagan? Bueno, ellos dicen que no En que sea pagar, que sea medio pasaje Cuando tú te montas te dicen Señor es triste, pero usted tiene que pagar los 3 bolívas Y que todos tenemos que pagar por igual No respetan a la tercera edad con unas muletas Esta es la opinión de la gente de la tercera edad Que yo creo que son los que más sufren el problema del transporte público ¿Cuánto es la pensión actualmente? 130 130 bolívar, esos son 22 dólares, ¿no? 22 dólares Aproximadamente Es que es difícil con una pensión así o un sueldo poder cubrir los gastos de un costo de transporte diario Y amaneció la harina a 18 bolívar Con esta inflación, no, mira, el equilibrio que había de la balanza Está una loquera Pero no hay que perder la esperanza ¿Qué opinan ustedes, mi gente, acerca de todo lo que han visto en este video? ¿Les parece bien? ¿Les parece que Venezuela cuenta actualmente con un sistema de transporte? Déjenmelo en los comentarios Por cierto que esto que tengo aquí a mi tras son farmacias comunitarias Que se ven ahora en Venezuela No les había mostrado Y luego está el sistema de metros en Venezuela Que son trenes que te llevan de un punto hasta otro Normalmente están en las principales ciudades como Caracas, Aracaibo y Valencia Y luego están los propuestos Que son carros como este Normalmente son carros más grandes y antiguos Porque necesitan tener bastante espacio para llevar suficientes pasajeros En definitiva, el transporte público en Venezuela Aún se mantiene en las mismas condiciones desde hace muchísimo tiempo Es una de las cosas que más me llama la atención Que se habla de la mejora económica en el país Pero la verdad que en cuanto al transporte público No se ve ningún avance sustancial No sé qué opinan ustedes Déjenmelo en los comentarios Ustedes mismos han recorrido conmigo Los diferentes tipos de transporte La verdad creo que debería mejorar muchísimas cosas Luego de haber recorrido en los autobuses públicos de Venezuela De haber disfrutado ese recorrido, esa adrenalina pura con los mototaxis Haber conocido de la mano de un taxista su situación Y haber mostrado un poquito de todo lo que es la situación del transporte público en Venezuela Llegamos al final de este video mi gente Yo espero que les haya gustado No se olviden, manito arriba, regalarme un like Compartir este video para que lleguen a más personas Y nos vemos hasta un próximo video Cuídense mucho mi gente ¡Adiós! ¡Adiós!